El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su objetivo es reducir los gastos en el gobierno a fin de contar con más presupuesto para la inversión pública y convocar a la iniciativa privada para financiar y estimular el desarrollo. Al participar en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber México, López Obrador puntualizó que no estamos en contra de los empresarios, de los comerciantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mala vida. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que se necesitan buenos servidores públicos, que hagan buena política y que los malos políticos del partido que sea, enfrenten las consecuencias en la cárcel. Al participar en la Asamblea del American Chamber, llamó a distinguir que no hay partidos políticos corruptos, sino correligionarios corruptos. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, planteó ante empresarios la importancia de reducir el gasto corriente y aumentar la inversión e infraestructura para hacer de México un país más competitivo y atractivo para la inversión. Propuso también la creación de un ombudsman para la defensa de la inversión y dijo que de ganar las elecciones, crearía una oficina dedicada única y exclusivamente a destrabar algún obstáculo a las inversiones. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, durante su participación en la Asamblea de la American Chamber, reiteró sus propuestas y envió un mensaje a los empresarios para no conformarse con el candidato menos malo. Zavala Gómez del Campo recordó que de ser presidenta, reforzará a la Policía Federal y será prioridad nacional tomar medidas contra el feminicidio. Notimex